Hola, el remedio que te traemos en este video es para la menstruación abundante. La menstruación abundante se debe a la falta de hierro o hasta cambios hormonales. Esto puede llegar a causar anemia. Utilizaremos los siguientes ingredientes. Hojas de frambuesa y ortiga. Procedimiento. Se recomienda comer hojas de frambuesa y también ortiga. Esto ayuda a la absorción de hierro. También es bueno para este caso en particular tomar sopa de guineo. Puedes suscribirte al canal. Es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.